Malísimo, tiene cara de gil, hablan en inglés, son verdes... ¡Uh, loco! ¡Qué molesto que son! ¿No saben que uno puede estar haciendo cosas importantes? ¿Quién era, Circulito? Por el estreno de su episodio animado, queremos invitarlos a nuestras oficinas para un gran banquete. ¡Mortel! ¡Nadie! Eres un folleto del supermercado. ¡Qué extraño! El supermercado ya había cerrado hace tiempo. Dicen que un ladrón azul y redondo ya les quitó todo como siete veces. Bueno, yo estoy muy ocupado, tengo que ir a hacer un par de cosas. ¿Sabes qué? Mejor hoy me tomo el día libre. Total, el cuadrado ya tiene bastante cosas. Acá debe haber un montonazo de cosas gratis de otras personas. ¡Sarpaduy! Muchas gracias por venir a este evento, tan importante para nosotros. Disculpe, doñita. ¿Usted sabe cuándo sirven la comida? Y ahora es lo que todos estábamos esperando. ¡Sí! No sé qué, pero sí. El discurso de nuestro querido presidente. ¡Fuerte ese aplauso! Una hora más tarde. Y sin nada más para agregar, muchas gracias. ¡Ya está! ¡Por fin! Ahora comen, ¿ah? Ahora sí, lo que todos estábamos esperando. ¡Uy, sí, caso! El video con la historia de nuestra empresa. ¿Qué? ¡Me cansaron! Yo vine acá a comer y lo único que me estoy comiendo es el tuembole. A ver. Acá no. Acá tampoco. Acá menos. Y yo después me quejo de la gente que no sabe encontrar cosas en Google. ¡Oh! ¡Malísimo! Google, ¿entendés? ¡Oh, bueno! No hay nadie pa' feste. ¡Déjame el chiste! Muy gracioso. Lo anotaré en mi lista de chistes. ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Ciri? ¿Sobor? Por favor, no me hables de esa impresentable. ¿Marta? ¿Será la cocinera? ¡Eh, Marta! ¡Haceme una tarta! Lo siento, no sé de qué hablas. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Soy una máquina automatizada de realización de tareas avanzadas. Uh, soy bastante distinta a la Marta que hay en mi barrio. Bueno, voy a seguir buscando comida gratis. Soy una inteligencia artificial creada por Google. Mi misión es investigar lo que las personas desean. Y con ello crear contenido especialmente diseñado. En poco tiempo tendremos la atención de todo el planeta. ¿Y cómo sabe todo eso, Bob? Estoy conectada a una fuente inagotable de información que recompila datos de todo lo que quiere la gente en Internet. ¡Uh! ¿Y esto? Ten cuidado, es peligroso. ¿Pero qué te piensas? ¿Qué voy a hacer tan gil en tocar el tablet? Ah, ya lo estoy tocando. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, echar moco, robar! ¡Qué rejabió sobrecar... ¡Ay, sobrecargulí! ¡Vamos, echar moco! Aprovecharé el día para cocinar unas ricas cookies. ¿Cómo hacer cookies? ¡Enter! ¡Ay, qué es esto! ¿Robar cookies? ¿Cookies para arrojarle a la policía? ¿Qué está sucediendo? Bueno, creo que mejor iré a comprarlas. Estas recetas de hoy en día son muy extrañas. ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Espero que Circulito se encuentre a salvo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Sí, sí, es tu voz arpado en mortal. ¿Qué me estáis meditando vos? No te hagas la viva que te lleno de virus, ¿eh? ¡Uh, qué denso que sos! Solo fui un poco de echada de moco. No te calenté. Bueno, sí. Yo... Yo me voy yendo, ¿sabes? Cualquier cosita, tírame un WhatsApp. ¡No! ¡No irás a ningún lado, chillotario! ¡Eh, pero qué mal carácter! Ahora con información de tu cabeza podré dominarlo todo. Controlaré las mentes para que me obedezcan. Ganaré de YouTube, recetas de cocina, mapas. Todo lo usaré para sembrar el caos. Yo fui el de la idea. Exijo que me pagues derecho de autor. ¡No! Está bien, está bien, está bien. Era una idea nomás. Yo tírala. Por si te pintas, no te creas en ti. No puedo creer todo esto. Alguien tiene que hacer algo. ¡Oficial Juan Carlos! ¡Qué alegría verlo! ¡El cuadradito! ¡Por fin una cara amigable! Látima que sea la tuya, ¿no? Pero... ¿Usted sabe lo que está sucediendo? ¡No tengo la menor idea! ¿Qué tal si lo... ¡No! Ahora en Skyland, creo que es hora de... Mickey Mouse Clubhouse de la serie.